muy buenas muy buenas para toda esa bandita como andan por ahí hace días y hace días que no vemos nada de alí primera y me parece que es el momento perfecto la ocasión especial el instante apropiado perry vamos a ver sombrero azul me la han recomendado mucho yo trato de no averiguar mucho acerca de las canciones en el preámbulo a conocerlas así que vos anda dándole like suscribiéndote al canal y hacemos en conjunto el como que lo escuchaste el desvanecimiento claro que sí saludar a toda la gente de la península de paraguana nos vamos para la tierra de alí primera perry vamos a ver con qué nos encontramos vamos vamos nosotros registros de cultura alí primera sombrero azul abril en managua nicaragua con cierto por la paz en centroamérica muy bien muy bien ahí cae con su guitarra al hombro como si fuera axel rose con la guitarra de su compañero una estrella el 4 guitarra no perry el 4 el pueblo salvadoreño tiene el cielo por sombrero tan alto de su dignidad en la búsqueda del tiempo en que florezca la tierra por los que han ido cayendo en que venga la alegría alabar el sufrimiento en que venga la alegría alabar el sufrimiento como me comentan a veces perry me cuentan ustedes que lo iban a ver o que han compartido también esas veces esos cuentos que alí primera se subía al escenario con su 4 solo que de repente en los arreglos orquestales los encontramos en algún tema en algún disco en particular que sus producciones eran caseras que él mismo tuvo que hacer su disquera para sacar adelante su proyecto musical la canción necesaria como él así la llamaba y bueno y acá lo vemos lo podemos palpar de repente el audio que estamos conociendo hoy que estamos para la primera instancia no es el mejor la mejor calidad de audio no pasa nada perry porque nos lleva a otro sentir que nos contagia de la emoción del momento que eso también es lo lindo de compartirlo en este tipo de vídeos perry dale que la marcha es lenta pero sigue siendo marchia dale que empujando el sol se acerca la madrugada dale que la lucha tuya es pura como una muchacha cuando se entrega al amor con el alma liberada dale salvadoreño que no hay pájaro pequeño que después de alzar el vuelo se detiene en su volar compañeros cantamos entonces el canto por el amor desconozco el contexto ahí sociocultural político que se vivía en salvador por lo que tengo entendido bueno ustedes si pueden me van contextualizando poniendo en conocimiento de la situación de ese entonces qué potencia la de alí para presentarse de esa manera él solo con toda la gente muy atenta bueno y esto basado incluso con unos subtítulos en inglés entendés uff es un montón cantemos a ver el canto por el amor debe ser esencialmente colectivo cuando yo diga dale salvadoreño que no hay pájaro pequeño ustedes dicen dale pero fuerte dale salvadoreño que no hay pájaro pequeño que después de alzar el vuelo se detiene en su volar al verde que yo le canto es el color de tus maízales no al verde de las boinas de matanzas tropicales uff creo que es un sentir muy popular que él lo sabe expresar con palabras muy justas es muy pura la letra y el sentir colectivo y lo expresa de buena manera habla del amor de la idiosincrasia del pueblo de sus culturas de mantener sus tradiciones y siempre en pro de un avance colectivo en conjunto eso me parece que es lo que siempre tenemos que rescatar de la fuerza en la voz de alí cosas tropicales las que fueron a viejirán a quemar los arrozales y hoy andan por estas tierras como andar por sus corrales dale salvadoreño que no hay pájaro pequeño que después de alzar el vuelo se detiene en su volar la de salvadoreño que no hay pájaro pequeño que después de alzar el vuelo se detiene en su volar zapato de taco una bota debe ser y aplaudían y aplaudían la participada que es esencial tu comentario para guiar el camino ya sabes como es tóperri duro ahí atrás barricada de manos corazones abiertos dale salvadoreño dale salvadoreño que no hay pájaro pequeño el movimiento que después de alzar el vuelo se detenga en su volar lo rasca y lo rasca hermano salvadoreño viva tu sombrero azul dale que tu limpia sangre germinará sobre el mar y será un enorme rosa y amor por la humanidad hermano salvadoreño viva tu sombrero azul que vozarrón tendrán que llenar el mundo con masacres del zumpul el zumpul no conozco para quitarte las ganas del amor que tienes tú dale salvadoreño que no hay pájaro pequeño que después de alzar el vuelo se detenga en su volar así se va a llamar el video no hay pájaro pequeño hermosa frase que no hay pájaro pequeño que después de alzar el vuelo se detenga en su volar Ana María Ana María cantando con nosotros guerrillera de la vida de la ternura guerrillera de la flor abierta ¡De la barricada! Dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo, se detenga en su volar Dale salvadoreño, que después de alzar el vuelo No hay pájaro pequeño, que detenga en su volar Dale salvadoreño, dale salvadoreño Manejando los matices con el 4 y la voz únicamente El público es su percusión No, no, hablame de cómo manejar un show Eso es un showman Esas personas que se ponen adelante del público Y es su lugar en el mundo Y bueno, va por ahí la cosa Perry Saber transmitir el arte que uno tiene Es clave, clave para poder darle forma a lo que uno quiere decir Perry, te mando mil cariños Recordá dejar tu paso, tu paso en el canal Tu huellita, recomendando algo Comentando, mandando un saludo Te podés hacer miembro del canal Le podés dar like y seguir mirando otros videos Ya sabes cómo es esto Y por favor, bañate Perry Te quiero mucho Chau, chau Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video